No sé si a ti ya te ha picado el bichito de dibujar en digital, pero te cuento que cuando a mí me dieron las ganas de hacerlo, mi primera tableta no tenía pantalla. Y te voy a ser bien sincera, el hecho de tener que aprender Photoshop a la par de adaptar mis habilidades desde el papel a una tableta digital, donde tenía que observar la pantalla del computador y no a mi mano, fue un enorme reto. Y hoy la marca Parvlo me ha propuesto volver a mis inicios. No te voy a mentir, cuando la marca me contactó para que pudiera probar su tableta Ninosku, dije ok, pero sin tener ni una pizca de confianza en el resultado que tendría. Porque ya llevo muchos años sin tocar una tableta sin pantalla y ya me estaba imaginando lo difícil que sería volver a dibujar mirando el computador y no a mi mano. Pero esta tableta no solo la puedes conectar al computador, sino que también a un celular. Y eso es lo que más me animó a querer probarla. Antes de comenzar a dibujar, veamos qué viene en esta hermosa cajita. Nada más abrirla, morí con lo tierna que es. Me encanta que el logo sea una carita feliz y que los dibujitos que trae sean tan adorables. Además, viene muy bien protegida, al punto que me costó un mundo sacarla de su empaque. Lo primero que encontramos es la tableta. Pero se las estaré mostrando mucho mejor después porque quería ver primero todo lo que traía la cajita. Adentro encontramos el manual de cómo se utiliza. Viene en inglés, pero lo que más me gustó es que trae muchas imágenes, así que no hay por dónde perderse. Luego encontramos el lápiz, que es de color crema, al igual que la tableta, y que es súper liviano. Tiene una gomita que evita que tus dedos se resbalen. Además, venían también estas placas de plástico, que al encajarse sirven para poder colocar tu celular mientras estás dibujando. Y de hecho, es muy cute el dibujo que tiene, me encanta. Y claramente, no podía faltar una bolsita con recambios de puntas para el lápiz, y con el anillo que sirve para cambiarlas. Además, trae un adaptador tipo C, por si es que aún tienes de esos teléfonos que utilizan entrada micro USB. Ahora sí, veamos cómo es la tableta. Por lo que vi, en su página tienen de dos colores, la celeste y la crema. Me encanta que me hayan enviado la crema, porque combina con todo mi estudio, así que estoy súper súper contenta por eso. Tiene cinco botones para poder configurar diferentes acciones que vayas necesitando mientras dibujas. Pero lo que más me intrigaba era la ruedita celeste que tenía arriba. Ahora que la veo, ya entiendo que sirve para determinar en qué tipo de dispositivos estarás usando la tableta. Si en un celular con botones, de pantalla completa, o si es que la vas a utilizar con tableta o computadora. Dependiendo del dispositivo que elijas, la tableta se utiliza en modo vertical u horizontal. Lo que más me gustó de esta tableta es su diseño. Parece como que fuera de juguete. Pero no te quedes con esa impresión porque tiene 8192 puntos de presión. Lo que significa que reconocerá hasta el más mínimo movimiento que hagas. Y qué tanto estás cargando el lápiz en la tableta. Y esto significa que reconocerá qué tan gruesa y cargada harás las líneas o qué tan delgadas y tenuas las quieras dejar. Y lo mismo cuando quieras pintar. La verdad es que es una tableta súper súper completa. Y con toda la capacidad para realizar ilustraciones bien profesionales. Pero puede que la tableta sea la más increíble y genial del mundo. Pero si no nos hemos dedicado a aprender a dibujar y practicar, no importa qué tan buena sea la tableta. Así que no debes saltarte ese paso que es el más importante. Practicar y practicar. Porque además de eso tendrás que ser paciente. Al comienzo lograr adaptarte a las tabletas digitales es todo un proceso. Y aquí es donde viene mi gran reto. Porque como te conté al comienzo, llevo mucho tiempo sin dibujar en tabletas sin pantalla. Y además porque solo tengo un celular para grabar mis videos. Así que primero tuve que pedirle el celular a mi marido para poder dibujar y con el mío poder grabar el video. Y segundo, lograr adaptarme a la tableta lo más rápidamente posible. Porque tenía solo el día viernes por la noche y el sábado para poder ocupar el celular de mi marido. ¡Ay! ¡Todo a contrarreloj! No te voy a mentir. Tratar de volver a recordar cómo dibujar en este tipo de tableta fue todo un reto. Pero debo admitir que me costó muchísimo menos que cuando usé mi primera tableta. Esta tableta la sentí mucho más suave y con más sensibilidad. Y lo otro que me ayudó muchísimo es que encontré un programa que es casi idéntico a Procrate. Algo que también me tenía preocupada porque no tenía tiempo para poder aprender a usar otros programas como IbisPaint o Medibank. Así que me descargué Hipaint. Aquí te dejo el nombre por si es que quieres probarlo porque es igualito a Procrate. Así que esto fue un dolor de cabeza menos para mí. Como consejo, cuando comiences a usar tabletas digitales, sobre todo si es que no tienen pantalla, activa el estabilizador de línea. Porque créeme que como estas tabletas son tan sensibles a los pequeños movimientos que hacemos, la línea nunca te va a quedar derecha. Eso es lo que me pasaba con mi primera tableta. Al final casi quedo con tendinitis por apretar tanto el lápiz contra la tableta para que la línea quedara derecha. Pero con los años descubrí que los programas tienen la opción de estabilizador. Digan lo que quieran, que es trampa o lo que sea, pero yo sin un poco de estabilización en la línea me es imposible dibujar. Ni siquiera en las tabletas con pantalla. Tampoco estoy diciendo que dejes el estabilizador en un 100%, pero en un 15 o 20% estará más que bien para que puedas controlar tus movimientos y que los trazos te puedan quedar más derechos. Bueno, cada quien verá cuánta estabilización le va a colocar a sus brochas también. Y bueno, el dibujo que quería hacer era algo que representara a la marca y lo que podemos lograr con la tableta. Así que al comienzo pensé en una chica andando en patineta y que la patineta fuera la tableta. Pero después de varios bocetos me decidí por hacer que del celular salieran las olas que ella había dibujado con su tableta y que la tabla de surf tuviera la carita tan tierna que lleva la marca. Intenté al comienzo usar los mismos colores tenues y pasteles que usa la marca, pero siento que no se veía tan bien como con los colores mucho más saturados. A pesar de que no me gustó 100% como me quedó, porque sé que podría hacerlo mucho mejor, pero para el corto tiempo que tenía para adaptarme nuevamente a una tableta sin pantalla, diseñar la ilustración y el poco tiempo que tenía para usar el celular de mi marido, creo que superé el reto. Y si estás recién partiendo con tu tableta digital y te está costando adaptarte, no puedes perderte este video con algunos tips, consejos y hasta ejercicios para que logres adaptarte al completo y puedas sacar el mejor partido a esta genial herramienta. Si el video aún no se encuentra disponible, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando lo suba. Un enorme maxis de todo Mimi para todo Tutu y nos vemos en este video.